MIRO A ver, a ver, a ver... Demostrando horrible A ver, a ver, a ver Dejeme controlarlo Mira esta odada A ver, a ver ¿Qué hace? Ya, entonces primero vamos a comenzar con sus normales Esta patada Está muy pesito, tiene que ser Mira, tengo el peor super ligero, porque si no me sale esta patada Ya, bacán, bacán Y cuando tiene un 3, tiene un chupo daño ¿Cuánto pega? Ah, ya tiene su 1, 2, 3 Sí, también tiene un montón de empuje El último A ver Sí, lo saca lejos Tengo 15% ya, 40% 10% 10% después de 3 veces que lo has usado Lo pegamos 15 veces Ya, el Hadouken El Hadouken acá Lo puedes hacer en medio círculo ¿De qué es el Hadouken acá? ¡Sacudes! Ahí también tiene su golpe abajo Tiene esta patada que también puede hacer combo ¿Sí? ¿Sing con Hadouken? Que puede ser el mínimo de todo el mundo Se lo conoce Tiene su patada acá Es Smash, ¿no? Su Smash es abajo, no funciona mucho No, no tiene para atrás No tiene corte para atrás Pero cuando tiene un chupo, empuja hacia adelante Sí Eso es lo bueno No, pero me ha matado recién en 117 En 89, no pasó nada Bueno Ahí tiene, puto, su mejor ataque es esta patada Puta, qué rico Eso es Smash para adelante, ¿no? No solamente es un buen golpe Sino también avanza hacia adelante Ah, te hace Te avanza un cuerpo, ¿no? Bacán Puta, perfecto para combatir No llegué Ahí tenemos un golpe hacia arriba Esta cosa que se vuelve pesado, supuestamente Tiene ese... Uuuh Su Smash para arriba Su Smash en el ca... Ah, pero que puta, se ve super high De cara a traba Ah, y para medio segundo ahí Sí Para un décimo de segundo para que lo sientas Y ahí tenemos hacia adelante su B Tatsu La patada Y también tiene un montón de huevadas, ¿sabes? Te saca volando al toque Pero solo te golpea el primer hit Y también funciona para recuperarse Para regresar Ya Y también puedes combinarlo En Soryuken Ya, te recupera bastante Sí Soryuken, va a regresar al toque Y ahí tenemos... Ah, ya, su Soryuken Soryuken Queda con 100, está más nudo hacia arriba Con 100 ya me estaba andando Con 100 ya me mata Sí No No No, 115 A ver, 115 ya Rory es medio pesado Rory no es tan ligero, ¿eh? Rory es medio Llegamos 100 Ya no está diciendo 100 Sí, ya Con Fox y Falco fácil 100 Ah, y también puta Tiene colores invencibles O sea que si te resaltas a mí Soryuken No importa que sea Y como hemos demostrado hace ratito Como hemos demostrado Hay que intentarlo o no Contra, contra Mira, mira mi timing Pero mira mi timing Uno Dos Ahí está Ahí está El counter de contra El counter del counter Y eso se puede hacer con todos los personajes Sí Sí, sí He visto todos los contras y puta Funcionando todas las jugadas Ya, ¿está bien? Ya, también puta Haz golpes, haz golpes Sigue haciendo tus golpes en tu ataque Para hacer el parren No, el otro El otro que avanzaba Ah, ya, este No, el otro O si no, de frente a este Cargada Ya Pero no sé cuánto sale Ah, ya Este Uno, dos Uno, dos, tres Mira No, ya está Así Sí, es súper preciso Se me ríe el último Siempre se me ríe el último Ahí está el parren No, no es el parren ¿No? Porque tiene sonido Tiene sonido el parren Ah, el click El click El click Ahí está Ahí está Puta, qué pajo Parren ni se rompe el escudo Ni le hace daño Ya, pon tu escudo Ya Pon tu escudo, puta Mira, estaba 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 No No Espérate, verde Que se recupere Ya Que se recupere Que se recupere Que se recupere Ya, ya debe estar Ya Roto Puta, roto Casi de uno De un golpe, de un golpe Estoy seguro que de un golpe Es de un golpe eso No Ah, es que ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Es que es adelante Bueno, tiene que ser adelante Y de golpe Ah, ya Es que Ah Deja de volver No No, no es de una No, sí No, pero es que Te demoraste Te estabas ahí Te demoraste un poquito Y puta Casi, casi, casi Ah, pero sí Lo puedo cancelar Si te veo Y ya no me rompe el escudo Claro Porque también es medio lento Es medio lento Ah, pero igual rompe el escudo de una Ningún ataque de eso Sí, ahora también Se vuelve corriendo Aunque es súper bueno Porque se activa bien rápido Y avanza Y golpea Y cualquier Todo su pierna Es el hitbox Y también empuja un montón Cuando estás ya avanzando Sí, ¿verdad? Todo su pierna Es el hitbox Todo su pierna Todo el cuerpo Y ahí golpea el aire Tenemos este golpe ligero Te va a matar Chao Chao Ya me matas Ya me matas Tenemos este golpe acá Que se ve muy ligero Ya me hace este golpe acá Que se ve avanzando Puede ser patada pesada Vamos hacia arriba Te voy a pegar dos veces Y también puede matar Cuando estás ahí Cuando estás ahí Sí, cuando estás como en 110 Creo que te mata ¿No? Ahí tenemos este acá Que también manda Manda hacia abajo A ver, a ver Ah, es Spike O sea, si puta Lo pueden dar Y también En el suelo puede hacer un combo Que es casi asegurado Este es un combo de bajos No tiene lag cuando cae ¿No? No, pero casi nada ¿Ves? No es ni una décima de segundo de lag Tiene un poquito Tiene un poquito No más No, pero cuando estás en combo Obviamente el lag no importa Ahí no puedes hacer nada Es que si te golpeo Están volando En ese momento Claro No hay tiempo Obviamente, por eso El lag no importa Para hacer el combo No, me voy a olvidar también De este Es un golpe cargado Que resiste un golpe Tiene armadura de un golpe A ver Vas a hacer dos golpes Uno, dos Ahí está Dos golpes, sí Uno, dos Y también me puedes vencer Si me agarras A ver, agárrame Ya Ahí está Ahí también Mira Está agrando acá ¡Pum! ¡Wow! Y hacia arriba Y lo maté Yo también te mando un montón De tiempo ahí Para hacer De esto Agogí otro golpe Y también agarras Eso agarre Eso agarre También eso agarre A mí me gusta el de siempre La patadita para atrás La patadita para atrás Ese es para acá Aunque no te lanza tan lejos No es el de Mario No, no es el de Mario La de arriba Que también es el de Mario Ah, es la patada para arriba Sí ¿Y el para abajo? La patada es así Ese es el de Mario Ese es el de Ese es el de la flaca En Super D3 ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Flaca? ¿Sakura? ¿Kami? La D3 La D3 ¿La que es? La Kateka Ah No es Hibuki No es Hibuki No es Hibuki No me acuerdo ya No me acuerdo ahorita Estamos en el 5 casi Ya fue ya Pero eso ahora supongo Ya, ahí tenemos ¿Qué más? Teníamos Atacos en la aire Atacos bajos Nada más creo Y puede hacerse también Ligero Ah, que tus ataques Se hacen con la A Se pueden hacer La combinación de teclas Es un poco Es medio tranca Ah, así es el Hadouken Es el Hadouken siquiera El Shoryuken 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 de todas me sale Y también tiene daño extendido O sea que haces como 1.3 del daño original Cuando lo haces Cuando lo haces Que es lo más OP Porque obviamente Los pros la van a hacer En una Y siempre van a hacer 1.3 Es que acá en su stage Se rompen esas cosas Sí Un día que sepa Si no un niño Y hay También golpes atrás Esta cosa acá Ah, y el Smash Ah, sí Puta, también es un chupón Este personaje es perfecto Es perfecto Es de emoción fuerte Y ahí vamos a poner Su Smash Ball De puta Tiene dos Tiene dos Se va a ir de cerca Sí No Yuk Con todo el Splash Que cuando más te das cuenta Te hace el Splash Sí Te hace el Splash De Street Fighter 4 Cuando lo haces normal No, no pasa nada Cuando no me mata Ah puta Lo estoy rompiendo de una Sí, sí No, no, no Eso es porque es práctico Ay, ay, sí Ya pegué Nunca tanto Es ahí no es el Splash Cuando no es el Smash No te pone el Bang No, 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 no Y cuando es de lejos Es que no es tan bacán No es tan bacán No es tan bueno Como el Shoryuk Pero sí agarra varios personajes De 70 sí ya te mata, ¿no? A ver Sí, 70 ya me mató No me dejó hacer nada Puta, pero ya Ya pues Es el Ryu Pues va a ser perfecto Aparece más Es prácticamente como si ahora Fuera un juego de peleas Ahora sí, ¿no? Ahora sí Por fin Sí Y ahora ¿Quieres hablar algo de Algo de Roy rápido? De Roy Este Su recuperación Es un poquito más Es un poquito mejor Tanto horizontal Como vertical Eh Su counter Me parece que dura Una décima de segundo más Porque El de Marty Y el de Roy El de Roy siempre dura un poquito más Pero me parece que dura un poquito más Todo lo demás Es igualito excepto que ha cambiado su ataque normal Ya no es copia de Marty idéntica No, idéntica no Y Bueno, nunca fue idéntica Pero ya no se puede hacer con Vito Y ahora es así Y su smash ahora agarra la espada con las dos manos Y hace un giro 540 parece que es Al menos parece que sí es tu cara Al menos 45 grados parece Y guash Y nada Está decente Está decente Como personaje Obviamente para ser una copia No se compara a Ryu Pues No se compara a Ryu Pero no ¿Cuál es el mejor personaje de Smash? No, no No, no No, no No, no No, no De ahí te desflamean De ahí te desflamean De ahí te desflamean De ahí te desflamean O sea que ¿Quién sigue? Fox Puta ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál? Haz Las pataditas de Fox Y yo las Le doy a Sparring No, no No la haces La vamos a probar Hay que probar Hay que probar Pero puedes caer Puedes saltar Caer Y caer al parry No creo Vamos a ver Puedes hacer el salto En el golpe Y así se vengan A ver Pongo de Fox Estoy seguro Que le he visto Y la La nueva La nueva pista Mivers Con los mensajes Más trolls Que pueden hacer Mivers Tienes que ponerme No, abajo Ah, sí Ah, sí Se puede Oh, sí Espérate Sí, le hace parry ¿Qué oigan? No, quiero que se togo No le puedes hacer a todos Ni cagando No, no, quiero hacer a todos A ver, aprentalo como loco Le puedes hacer a dos, creo No, es demasiado Demasiado pendejo Demasiado pendejo Demasiado rápido Casi, donde diré dos Sí, sí, sí Van dos seguidas Dos nomás Solo puedes dos Pero ese parry Me parece que no es tan bacán Como una cubrida Porque no No me da lag a mí Tóndeas hacer tu proyectil ¿Has visto? No, pues ese proyectil No pasa nada Ah, sí lo parreé Igual Claro, lo parreé a todos los proyectiles Bacán ¿Y también este? No, que diga Es el parryo ¿Ve para arriba? A ver Puta, imagino que sí No veo por qué no No veo por qué no A ver, quédate ahí No ¿La caeré? Ahí está No, no es lejos Ahí está Sí, sí Puta, qué rico Y me deja ir No más Con eso puedes hacer Que alguien se caiga Claro, hay que sí A ver, hay que ir rápido Porque mira Si te cubres normal Sí Ah, no, sí, está bien Ya No, pero ese sí sé Cuando sale, pues Ya A rápido Ya, de acá Creo que me olvidé de decir Que este de acá Puede ser también Cancelado en su animación Ah, se puede cancelar En su animación, cierto O sea que no te crees Ni siquiera así Y nada, pues Es Riu, ¿no? Riu Tiene que ser el mejor Personaje de todos Pero también Tiene un montón de vadas Pero esas vadas Son bien, bien Difíciles de sacar Bien, bien Difíciles Es el más Difícil de manejar Y si es un chupo de control En especial con esta cosita Es el más difícil de manejar Porque A ver si se ponen de moda Los controles No creas Es bien difícil Los sticks, pues Es que no Es que No funciona igual Porque esta va Está diseñada Para hacer un control Obviamente El stick ya Puta, es más fácil Por eso solamente Hacia adelante Mientras aquí te llevan Hacia adelante un poquito Hacia adelante rápido Claro, claro Esto va Y eso es todo Es Riu ¡Es Riu! ¡Riu! Que lo único que le falta Son los skills de Akumi Ken Y sus movimientos ¡Movimientos justos! ¡Aaaaaaah! Hay que ver si Nintendo S.S.1 Nada ¡Aaah! ¡Adoke! ¡Adoke! ¡Gracias!